Vamos, un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuánto les gustan las películas de reyes? ¿Verdad? Los knights. Nos encantan, son espectaculares. Casi siempre, cuando se iba a anunciar que el rey venía, casi siempre cuando se iba a anunciar una nueva declaración, un nuevo decreto, una nueva orden del rey, ¿qué sucedía? Sonaban trompetas, en este caso sonaba el shofar. Y fíjense, Dios me ha trasladado a este momento tan hermoso donde Él establece estatutos, establece reglas y normas para su pueblo. Y me llevaba a este momento sublime y me decía, cierra los ojos y mira, lo mismo que le estaba diciendo yo a ustedes ahora. Está bien reconocido, bien sabido, que un reino no puede ser exitoso si no existen reglas y normas en él. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que leyendo en una revista acerca de datos curiosos, decía que en Singapur es prohibido masticar chicle en la calle. De hecho, es hasta penalizado. Y usted dirá, de pronto dirá, qué ridículo, de pronto es esto. Pero resulta que Singapur es una de las ciudades más limpias que hay en el mundo. Entonces, las reglas se han establecido para ayudarnos a mantener una relación armoniosa los unos con los otros. Yo sé que estos términos de reglas, mandamientos, normas, son cuestiones que a nosotros como que nos caen pesadas. La primera vez que Dios habló de normativas y la primera vez que Dios estuvo hablando acerca de mandamientos fue cuando se encontró con Moisés y le entrega los 10 mandamientos. Esa es la primera vez. Pero resulta que el pueblo de Israel, testarudo, terco, muy parecido a nosotros, quiso cambiar tales normativas, quiso cambiar tales reglas y empezar a darle una interpretación incorrecta a tales reglas. Entonces, para eso apareció el Señor Jesús. Entonces, dice, no vine a abolir la ley, pero vine, en cambio, a darle cumplimiento. No vine a abolir la ley, pero, en cambio, vine a que se cumplieran los propósitos de tal ley y tal mandamiento. Quiere decir que había una estructura, pero no había un sentido real de lo que se estaba aprendiendo. No había un sentido real en la aplicación. Eran solo normas y reglas. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 3, dice, El amor a Dios consiste en obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga. Es que no deberían ser una carga. Si verdaderamente decimos que amamos a Dios, entonces tales normativas deberían ser parte de nuestras vidas. Y nuestro Señor Jesús es el primero que se encarga en explicarnos todas estas normativas. Es un estilo de vida. Es una forma en la que Dios nos coloca boundaries, nos colocan fronteras para protegernos de nosotros mismos. Contrario a pensar que tales normas o tales reglas son impuestas en nosotros, deberíamos estar agradecidos porque son ellas las que nos previenen de cometer errores y de repente caernos y de repente tropezarnos es para nuestra protección. Hay un pasaje en la Escritura que les quiero compartir en esta mañana que explica mucho más de lo que estamos hablando. Cuando leemos Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 24, acerca del hombre rico, dice, Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre, muy irónicamente. Yo me he encontrado más de uno de esos que dicen que son buenos. Y si usted es uno de esos y está aquí presente y dice, no, yo soy bueno. Fíjate, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. A lo que el hombre responde, he obedecido todos esos mandamientos. ¿Qué más debo hacer? ¿Qué sobrao? Entonces responde el Señor Jesús, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Esto es algo bien profundo porque a pesar de que este joven rico cumplía con las normativas y las leyes impuestas por el hombre, dándole una incorrecta interpretación a la palabra de Dios, la ley del Espíritu, él no la estaba cumpliendo. Y ahí fue donde él fue confrontado. Él fue confrontado por el Señor Jesús. Cuando él se dio cuenta que la ley del Espíritu era superior a la ley escrita, bajo ningún concepto el Señor Jesús estaba diciendo, estoy aboliendo tal palabra, pero sí estaba diciendo, estoy haciendo que se cumpla realmente como debe ser. Y para esto vamos a leer los siguientes pasajes en el capítulo 5 de Mateo. Y quiero que me acompañen. Este es nuestro primer punto. Dice, enseñanza acerca de la ley. No malinterpreten la razón por la cual he venido. Dice el Señor Jesús, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia, fíjense que este es un pasaje clave para los que están tomando nota, dice, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de Dios. que aunque yo ore, ayune, venga a la iglesia, diezme, ofrende, haga todo lo que tengo que hacer, cumpla con todas las liturgias dentro del cristianismo, aunque yo no mate, no robe, no hurte, dice, si tú no cumples, si la justicia que yo te pongo por delante, que es la ley del espíritu, no supera a esa justicia o a esa regla escrita por el hombre, entonces dice, nunca entrarán en el reino del cielo. Mateo 5, versículos del 21 al 26, dice, enseñanza acerca del enojo. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, o sea, me está diciendo que no solo cuando yo tomo un arma o un cuchillo y le hago daño a alguien, soy un asesino. La ley del espíritu va más allá de lo que nuestros ojos y nuestra religiosidad nos permiten ver. Entonces tú dices, ah, pero molestarme con alguien no pasa nada. Y dice en la Biblia, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Entonces le está hablando a aquellas personas, no solo que se molestan, pero que pasa un día y están molestos, pasan dos días y tienen más rabia, pasan tres días y te odian, pasan cinco días y ya no te quieren volver a ver. Le está hablando a aquellas personas que consienten la rabia que después se convierte en odio y después se convierte en rechazo. Le está hablando a aquellas esposas o esposos que sostienen una pelea por más de un día. Le está hablando a aquellas parejas o aquellos hermanos o aquellas familias que todavía están en pelea, que todavía insisten en la pelea, en la discusión con un mismo tema y Dios les está diciendo, fíjate, eres un asesino. Si odias a tu hermano, si le dices idiota, dice, corres peligro de que te lleven ante el tribunal y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Fuerte. Fuerte. Y tú dices, ah, pero yo pensaba que eso no era tanto, tan problema. Tú sabes, me peleé con un hermano de la comunidad, no pasa nada. Él entra por la parte izquierda y yo entro por la parte derecha. Hoy me encontré con él y no nos miramos. Y es esa mujer, y hablo a las mujeres porque los hombres no somos así. Amén. 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 Los hombres, amén. Las mujeres que sostienen esa pelea, que sostienen, estoy rabiosa contigo, ahora ya tú sabes, no te cocino. Y mira a ver quién te lava, ¿viste? Y mira a ver quién te plancha. Y peor aún, nada de aquello, hermanito. Entonces los hombres enseguida, tú sabes, empezamos como soldaditos, amor, pero no nos tenemos que llevar a ese extremo, no tiene que pasar eso, ¿qué pasa? Y nos suavizamos y de repente empezamos a llevar la guerra en paz. Pero fíjense, el Señor Jesús es muy claro en decir que esta no debe ser nuestro comportamiento. Inclusive dice, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcílate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Contrario a lo que algunos piensan, que es que no, no llevo la ofrenda, no, yo no llevo la ofrenda, llevo un mes sin llevar la ofrenda porque estoy de pelea con mi esposa, con mi esposo. No es lo que está diciendo, fíjense. Te está diciendo, siga haciendo lo que tienes que hacer porque tienes que ofrendar, tienes que diezmar, tienes que ayudar, tienes que dar, tienes que hacer, tienes que cumplir con esa liturgia porque es necesaria, es fundamental en tu vida para tu desarrollo, pero no descuides la otra parte que es la palabra del Espíritu que es la que te va a ti a llevar a dónde, al reino de los cielos. Cuando vayas camino al juicio, estamos en el versículo 25, con tu adversario resuelvan rápidamente las diferencias de no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez quien te entregará un oficial y te meterán en la cárcel, si eso sucede te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Dice Mateo, capítulo 5, versículo del 27 al 30, enseñanza acerca del adulterio. ¿Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces, la gente dice, es que el que mira dos veces es el que peca y así yo así, ¿ve? no miraba dos veces, miraba una sola vez, bien. Y así hay más de uno, mi hermano. Hay más de uno que se detiene, mira, y toma fotografías mentales, cha, 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 listo. Ok, no, yo no miré dos veces, ojo, yo nada más estoy mirando una sola vez. Pero el Señor, ojo, la ley del Espíritu, la ley que el Señor Jesús nos dice es más fuerte y nos dice si tan solo, o sea, si tienes una pizca, si se te fue el ojo, si la deseaste, si la miraste dos o tres veces, inclusive, aunque haya sido una sola vez, pero la deseaste en tu corazón, ya has pecado, ya cometiste adulterio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ataca, ¿qué? La raíz del problema. Él no se va con las hojitas del árbol, Él ataca la raíz, porque Él sabe que primero la miras, después la deseas, después se va a intercambio de mirada y de ojitos, después se intercambia en teléfono y cuando vienes a ver, pasó lo que tenía que pasar. Entonces, Él sabe que la raíz del problema del adulterio no radica en el acto, sino antes de llegar a ese paso. Por ende, nosotros varones tenemos que guardar nuestro corazón, nuestros ojos. Mujeres, cuidado con quien escuchan. Mujeres, a quien prestan atención, es que mi marido no me trae rosas, es que mi marido no me dice que estoy bella. Cuidado, que el enemigo también está escuchando y por ahí viene un galán así bien bonito como yo y les dice, mira, y les entrego una rosa. Cuidado, cuidado que es irresistible, yo sé, es difícil, pero, pero, guarden su corazón, guarden su vida. Ahora, en la segunda parte dice, es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno, fíjate. Entonces, en algunas culturas, estos, los extremistas, algunos musulmanes, algunas raíces, literalmente, se encuentran a alguien robando cortan, cortan las manos de la persona como castigo. Vamos a empezar a cortar brazos y piernas, pastor. No, no, no es eso lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Contrario a tal concepto literal, lo que estaba diciendo la palabra, lo que estaba diciendo el Señor Jesús es, listen, esto es tan delicado que si tú no lo erradicas de tu vida completamente de una cosa vas a terminar perdiendo tu matrimonio. Amén. Vas a terminar perdiendo lo que tanto has construido por tantos años. Vas a terminar lastimando a la persona que Dios te puso al lado que tanto amas. Vas a terminar haciéndole daño a tus hijos. Vas a romper tu hogar la armonía. ¿Por qué? Por un asunto de faldas. Mujeres por escuchar a un hombre por escuchar a lagos atentos. Cuidado hombres solteros. Cuidado mujeres solteras. Cuidado. Tengan mucho cuidado. Sabemos que están en la cacería y es normal. Uno está cuando está soltero ¿verdad? Uno está ahí. Todo lo que se mueve uno está ahí. Por aquí. Por aquí. Ok. Pero cuidado. Guarden su corazón. Guarden su corazón. Ya los solteros en el servicio pasado se molestaron conmigo. No se molesten conmigo. Los digo de verdad. Órenle a Dios para que el Señor les muestre cuál es la mujer cuál es el hombre que Dios tiene para ustedes. Entonces cuando ya lo tengan ataquen. Se casan y de cabeza. Seis meses. Listo. Se casaron. Amén. Sin tanto asunto. Es preferible que lo pierdas. Dice y si tu mano incluso tu mano más fuerte en el versículo 30 te hace pecar cortala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. O sea, esto es un asunto de vida o muerte. Esto es un asunto que si nosotros no tomamos precauciones y no empezamos a hacer lo que corresponde podemos perder la salvación, la vida. Fíjate que hasta la vida sería lo de menos pero la salvación. Porque son 80 años, que son 100 años pero la vida eterna. Las consecuencias pueden ser letales. Sigamos leyendo en Mateo 5 los versículos del 31 al 32 enseñanza acerca del divorcio. ¿Han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposo con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Antes era bastante fácil el asunto. Me caíste mal, la mujer no me cocina, carta de divorcio. No plancha, carta de divorcio. No lava, plancha de divorcio. No me consiente más de 5 días a la semana carta de divorcio. Yo sé que más de uno tiene ganas. Pastor, pastor, ahí por ahí está hablando al Espíritu Santo de Dios. Qué fácil sería para los hombres y fíjate, esa era la ley del Antiguo Testamento donde los hombres repudiaban a la mujer y era muy fácil para el hombre. Es que mi mujer no me quiere entonces me consigo otra y carta de divorcio. La mujer ni se había enterado y ya tenía otra mujer. Fíjate. Entonces Dios dice, pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa a menos que ella le haya sido infiel hace que ella cometa adulterio y el que se casa con una mujer divorciada también cometa adulterio. Dios estaba dando una cláusula extrema. Nota que en ese versículo dice solo por causa de infidelidad, pero te lo está diciendo no como una excusa entonces le voy a meter cacho a mi mujer porque no quiero estar con ella y no. Fíjate, no se trata de eso. Dios está diciendo que él no aprueba el divorcio. Dios está diciendo que la intención de él es que los matrimonios duren para toda la vida. Pero tampoco puede obligar a que si hay una persona que está haciéndote infiel que te puede contaminar de alguna enfermedad tampoco te está obligando a que estés y permanezcas en esa casa. ¿Por qué? Porque él no te está tratando ni te está dando el lugar que Dios te daría a ti. Y eso va tanto para el hombre como para la mujer. Según una encuesta realizada en los Estados Unidos de cada 100 100 matrimonios en Miami 30 se divorcian. Estamos entre las tres ciudades tres ciudades que más divorcios ocurren en los Estados Unidos. Esto es delicado. Esto no es un asunto que podemos tomar a la ligera. Esto no es un asunto para simplemente pasarle la página y decir no, no pasa nada. No, sí pasa porque también dentro de la casa de Dios y en las comunidades también sucede. Pero ahora le colocan un toque religioso. No, ese no es el hombre de Dios para mí. Esa no es la mujer de Dios. Fíjate, hace tres años ¿era o no era? Y entonces ¿ahora qué? ¿Cambió el asunto? Esto es cuando te conviene. La ley del espíritu supera la ley del mundo. Nosotros tenemos que aprender a pelear, a trabajar, a luchar por nuestros matrimonios. Hombre, consienta a su esposa. Mujer, atienda a su marido. Cada uno tiene que hacer lo que corresponda pero aunque no lo hagan no es una razón. Escúchenme, no es una razón para pasarle carta de divorcio. Aunque algunos ya habían dicho amén para esa primera parte que puedo pasar una carta. No, no es lo que está diciendo el Señor. Te casaste con ella es la que te toca, papá. Ah, no escogiste bien. Ora al Señor que Él te la compone. Ahora, si vemos el caso de las mujeres, entonces están las mujeres contentas. No me puedes botar de la casa porque no te lavo. ¡Ay! No me puedes sacar de la casa porque no plancho. Fíjate a ver, mira a ver si tú planchas. No, mujer, mujer sabia edifica el hogar. Y hombre, qué buen mayordomo hasta su vida da por su esposo y por sus hijos. Aquí hagan lo que tengan que hacer. Si tienen que hacerse citas, si tienen que salir, si darse unas escapadas como cuando eran novios. Y el que ya tiene la suya, yo veo más de uno, me encanta porque somos cariñosos, amorosos. Por ahí un primo me dijo que yo era muy meloso con mi mujer. Primo, tú eres muy... Me da... Sí, veanlo allá en la esquinita ya enamorado. ¿Qué pasa? Que cuando ella se enamora y le dije hasta que te enamore, hasta que te enamore, entonces te vuelves un chicle. Ya vieron a mi esposa, hermosa. Ahí no hay nada que decir. Y ella se ganó un partido, gloria a Dios. Entonces, fíjense, no todos tenemos este privilegio que los pastores que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero órenle a Dios para que el Señor les entregue a alguien firme, que ame a Dios, alguien que honre a Dios, alguien que le dé el lugar que usted se merece. Veo yo en la calle a mujeres que no se valoran, mujeres que con el primer Hulk que se les aparece en el camino buscando el Príncipe Azul lo agarran. Ay, es que no me llega el Príncipe Azul. Ahora, baja también los estándares. Amén. Aló. Baja los estándares porque hay unas que tienen unos estándares. No, espérate, la cuenta tiene que ganar más de un millón al año, tiene que ser alto, bueno, así como yo, más o menos, y tiene que ser, mejor dicho, hermoso, bello, y unas descripciones donde uno dice, ¿y tú te has visto tú en el espejo? A más de uno, con todo respeto, tú te has visto, tú sí te has analizado, que los estándares estén al nivel del espíritu. Quiero un hombre que adore a Dios, quiero un hombre que ame a Dios, quiero un hombre que honre a Dios, quiero un hombre que esté enamorado y tragado de Dios, porque fíjate, un hombre que ame a Dios y que honre a Dios te va a dar el lugar y te va a tratar como una reina. Quinto punto, faltan 100, vamos avanzando, son 613 leyes judías que vamos a estar desarrollando. Capítulo 5, versículos del 33 al 37, enseñanza acerca de los juramentos. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos. En la antigüedad, todos los contratos legales eran legales solo con la palabra. Eran sellados con la palabra de un hombre y de otro hombre, no más. ¿Vas a pagar por la casa cuánto? ¿Tanto? ¿Vas a hacer este negocio? Sí, Señor. Cruza en brazos, listo, hermano. No es más nada. ¿Cuándo te vas a mudar tal día? ¿Qué vas a hacer tal cosa? ¿Cuánto vas a pagar tanto? ¿Cómo va a ser el negocio? De palabra. Hoy en día se establecen contratos escritos porque el hombre ya falta su palabra. pero en la iglesia de Dios nota que el Señor está diciendo para los de afuera no tengo control sobre ellos pero para mis hijos si tú quieres entrar al reino de los cielos que tú sí sea un sí y que tú no sea un no. Es bien fácil. Deja de estar haciéndote compromisos con las personas. Deja de estar prometiendo cosas que no vas a cumplir. Esposo, deja de estar haciéndote compromisos con tus hijos y tus esposas y quedándoles mal. Ten palabra. Si vas a hacer un negocio sé leal a esa palabra que dijiste. No engañes para sacar provecho. Dentro de la casa de Dios se han creado rencillas, se han creado problemas, circunstancias difíciles, peleas entre los hermanos. ¿Por qué? Por faltar a la palabra. Faltar a la palabra. Y olvídate, puede que estás dentro de la comunidad y estás ahí haciendo de las tuyas. Pero dentro del reino de los cielos no vas a entrar y te lo dice ahí el Señor. Al final no se trata ni siquiera por agradar al hombre, se trata de estar bien con Dios y hacer las cosas bien para agradar al rey de reyes y señor de señores. En Gálatas 6.15 dice, no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Nuevamente, está dejando a un lado la liturgia, las costumbres, las normativas, la ley, la ley escrita la está dejando a un lado para poner más importante que seamos transformados en una creación nueva. Pídele a Dios ahora, vamos, cierra tus ojos y levanta tu mano. Dios, repite después de mí, Dios, te pido que hagas de mí una creación nueva. Amén. Amén. No se trata de cuántas liturgias, cuántas veces horas al día, cuántas veces, y todo eso es importante. Pero entonces sales de la oración y enseguida estás peleando con el vecino. Y en la casa y donde estás no te reconocen como un cristiano porque las cosas que hacen no demuestran que eres un cristiano. Entonces, ¿es tan importante y tan relevante lo que estás diciendo o haciendo? No, no, claro que no es importante ni es relevante porque tus palabras no son congruentes con tus hechos. Sexto punto, Mateo capítulo 5 versículos del 38 al 42 enseñanza acerca de la venganza. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Hay hermanos que esto lo han borrado. Lo que continúa dice el Señor Jesús, pero yo digo no resistas a la persona mala si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha ofrécele también la otra mejilla. Conozco a más de uno iracundo que dice no, esa palabra no va conmigo manso más no menso. En el cielo que Dios se encargue de ellos en la tierra me encargo yo y no es lo que está diciendo el Señor. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa dale también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro llévalo dos dale a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. En otra parte de la escritura dice que en cuanto dependa de vosotros mantener la paz los unos con los otros Dios te va a pedir cuenta por lo que tú estás haciendo con lo que Él te ha entregado. Dios te va a pedir cuenta por las maneras en las que estás reaccionando ante circunstancias que se te están presentando ante el daño ante la ofensa ante la venganza ante el maltrato de los demás cómo es que tú estás reaccionando. Entonces me pregunta a mí la gente por qué es que la gente no quiere venir a la iglesia no porque tengan problemas con Dios. la gente tiene problemas con el Dios que nosotros le estamos mostrando. Es que digo que amo a Dios pero mis hechos están negando que amo a Dios. Es que digo que honro a Dios pero realmente mi vida y las cosas que estoy haciendo demuestran lo contrario. entonces nuestras palabras deben ser congruentes con nuestros hechos. En otras palabras dice el Señor la venganza es mía. La venganza es mía. A ninguno nos ha dado Dios posición para juzgar. Amén. Para estas cosas es que hay que decir amén porque a ninguno entiéndame yo creo que a veces cuando somos cristianos y cuando entramos en esa comunión con Dios ya nos creemos que nos las sabemos todas y por alguna razón porque ya no ya no digo malas palabras porque ya me he visto mejor porque ya hablo de todas maneras porque entonces ya yo tengo ya puedo juzgar a los demás. No, ningún bajo ningún concepto es lo que dice la palabra de Dios. En vez de estar pendiente de la paja que está en el ojo de tu hermano fíjate en la viga que está en el ojo tuyo. Amén. Ahora si dice exhórtense anímense aconsejense dentro y fuera de tiempo o sea en todo tiempo deberíamos nosotros estar aconsejándonos pero dice siempre cuando vayas a hablar con otro ten en cuenta que tú puedes estar haciendo lo mismo o puedes caer en la misma trampa del enemigo. En otras palabras no juzgues no estamos aquí en posición para juzgar estamos en cambio en una posición de ayudarnos de levantarnos de animarnos de motivarnos de salir adelante juntos. Dice un dicho malo por la calle que este es el único ejército en donde los soldados se disparan entre ellos mismos. Terrible eso no está bien mi hermano comentarios fuera de orden que lanzamos al aire cosas que decimos somos tan flojos y tan ligeros con nuestras palabras y esto se aplica tanto para lo bueno como para lo negativo. Nosotros debemos usar la palabra correctamente una clienta me dijo tú como que eres profeta me dijo y le dice no pero por qué tú dices eso dice fíjate que tú dijiste el otro día viniste acá me reparaste el aire y dijiste tú te puedes ir hasta la China si quieres que el aire no va a tener ningún problema y yo nunca había ido a la China y hace dos semanas me fui para la China. Sí porque no nos damos cuenta de que en la palabra dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. En el momento en el que entendamos la profundidad de nuestras palabras nos vamos a detener dos veces antes de decirle a nuestros hijos estúpido, idiota tú eres anormal tú lo haces todo el tiempo es que tú no haces las cosas bien hasta cuándo tú vas a hacer esto ya está bueno jóvenes entre ustedes mismos ya está bueno de maltratarse ya está bueno de tratarse con malas palabras ya está bueno de entre nosotros ofendernos de utilizar palabras de doble sentido tenemos que aprender a ser de una sola palabra y aprender a tratarnos con las palabras de amor como Dios nos trataría a nosotros en Mateo 5 versículos del 43 al 48 dice enseñanza acerca de amar a los enemigos han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo digo ama a tus enemigos ora por los que te persiguen de esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu padre que está en el cielo que hermoso es Dios dice pues él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual si solo amas a quienes te aman que recompensa hay por eso hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo si eres amable solo con tus amigos en que te diferencias de cualquier otro hasta los paganos hacen lo mismo pero tú debes ser perfecto así como tu padre en el cielo es perfecto les voy a dar un consejo y esto me ayudó a mí me ha ayudado a través de los años el juicio se quita de nuestra boca en el momento en el que nosotros nos empezamos a ver más al espejo y nos empezamos a dar cuenta que nosotros somos igual que ellos a veces peores yo te aconsejo antes de lanzar algún juicio alguna mala palabra antes de señalar a alguien antes de decir algo detente un momento y piensa no será que yo me estoy convirtiendo igual que esa persona no será que yo estoy actuando de la misma manera y en el momento en el que nosotros reconocemos que somos imperfectos entonces el Dios que es perfecto se hace manifiesto en nosotros y entonces tenemos entrada al reino de los cielos